Bienvenidos a un nuevo encuentro con el doctor Enrique Lee, quien nos acostumbra a traer temas de interés relacionados con la salud, evidentemente, pero que están remitidos a nuestra región, de ahí la importancia de conversar con él sobre estos temas que a todos nos interesan y nos competen. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto, agrado estar acá. Gracias. Igualmente tenerlo usted aquí. Doctor, me he enterado, y me imagino que la gente que lo sigue a usted en las redes sociales también, que usted fue a Santiago Larco en el Ministerio de Salud a poner una denuncia por alguna anormalidad en cobros que se estarían realizando a pacientes de nuestro hospital. ¿Podría explicarnos de qué se trata? Por supuesto. Hace algunas semanas recibí algunas denuncias respecto a que se estarían realizando estos cobros a personas beneficiarias de FONAS, específicamente en los tramos A y B, y en mayores de 60 años, que son personas que por ley expresa no se les debería cobrar. Atención médica debería ser gratuita. Requerí más información a los denunciantes, me entregaron los fundamentos y antecedentes suficientes como para que yo iniciara una acción administrativa, que se inició ya también hace algunas semanas, pero ayer amplié el requerimiento directamente del Ministerio de Salud debido a la gravedad de la denuncia. ¿Es grave entonces el tema o la situación que se ha producido allí? Porque usted lo acaba de calificar como una situación grave. De ser cierto y de probarse los antecedentes que yo dispongo sería una situación gravísima. Toda vez que se estaría incumpliendo una ley expresa en salud y que estaría afectando a las personas más vulnerables del sistema. ¿Y qué pasa con esos cobros si se llegase a la conclusión final de que no debieron haberse realizado? ¿Esos pacientes, usuarios del hospital, van a recibir el retorno de esos cobros irregulares, por denominarlo de alguna forma? Sí, tengo contemplado. De hecho, por eso también se pidió un periodo de tiempo, cinco años, para también iniciar alguna acción de tipo de restitución de lo ilegalmente pagado, ¿no es cierto? Y también dar pie a una acción penal, porque habría que entonces investigar por qué el hospital de Arica le está cobrando a personas que por ley no debiera cobrarle por prestaciones médicas. ¿Son pacientes crónicos o pacientes que han ido, digamos, esporádicamente al hospital los afectados? Enrique, los antecedentes que dispongo y que me los entregaron, obviamente bajo secreto, quisiera mantener en reserva los detalles hasta que el Ministerio de Salud me entregue la información. Entiendo que ya el hospital de Arica recibió el requerimiento, está preparando la respuesta y una vez recibida esa respuesta, entonces quisiera manifestar mi descargo. Por ahora, me gustaría esperar esa respuesta. Doctor, normalmente, y esto no es un secreto, que los médicos entre sí evitan hablar mal uno de otro o de vincularlo a situaciones anómalas. Hay un código de ética, me imagino, del colegio que prevé este tipo de situaciones. Bueno, no digo que usted esté faltando al código, pero me imagino que denuncias como esta le van a traer problemas con sus colegas, si algo tienen que ver en esta denuncia. Por cierto que hay códigos de ética. Lo digo, ¿no tiene temor de tener enemigos dentro de su gremio? Bueno, hay que distinguir. Una cosa es el acto médico. Y en un acto médico, por cierto, que pueden haber diferencias de apreciación, de diagnóstico, de tratamiento entre un médico u otro profesional. Claramente, en ese caso, nosotros somos muy prudentes y generalmente no emitimos opinión cuando hay, por ejemplo, diferencias en casos clínicos, en formas de abordar a un determinado paciente. Porque no podríamos tenerla. La ciencia médica no es una ciencia exacta. Y dicho eso, me pongo como ejemplo. Estamos en una ciudad pequeña y todos los ariqueños podrán dar fe de que yo nunca he hablado en mi consulta mal de un colega. Por cierto, que me han tocado a veces recibir casos operados por otros colegas y eso queda ahí nomás, en una evaluación y punto. No emito comentarios al respecto. Cosa distinta es cuando participamos dentro de la administración de salud. Por cierto, que hay médicos, directores de salud y médicos también que participan de políticas sanitarias. Y en ese caso, claramente, tenemos que criticar cuando no hacen bien las cosas. Por lo demás, no es primera vez que lo hago. Lo he hecho desde siempre. Esa actitud crítica a lo mejor me ha traído muchos problemas. Pero recuerdo, por ejemplo, por ocasión del terremoto en Arica, Enrique, que cuando estuvo el monobloc afectado y gravemente afectado, yo entré con requerimientos para que nos trasladáramos de ahí. Era terriblemente peligroso que el hospital de Arica siguiera trabajando en el monobloc. Porque ante una situación de un nuevo evento telúrico, la ciudad de Arica iba a quedar sin atención médica. Por cierto, que se consiguió el traslado a lo que todos conocemos como que era la maternidad antigua. Y eso partió con un requerimiento mío. No fue muy público, fue más bien interno, pero claramente me significó un cierto aislamiento dentro del mismo hospital, por parte de las autoridades de salud. El año 2013, todos recordarán también que hice denuncias también graves respecto a la no implementación del SAMU. El SAMU, que es el Servicio de Atención Médica de Urgencia, es un elemento aprobado como una buena política sanitaria a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud, que pertenece a las Naciones Unidas, lo sugiere a todos los países como un elemento que salva vidas. En el fondo es llevar la atención médica al sitio, al lugar del evento, del accidente o de un infarto cardíaco, etc., para adelantar la atención médica. Eso en Arica no estaba implementado. Y fuimos la última ciudad en implementarlo. Y se implementó gracias a una acción directa que hice en el Ministerio de Salud respecto al tema. Arica estaba recibiendo los fondos para ese modelo de atención, pero no se estaba implementando. ¿Para qué decir de la denuncia de la contabilidad paralela, de la denuncia que hice con respecto a la falsedad de que las listas de espera auge en Arica eran de cero pacientes, como hace algunos años se nos dijo? Se nos dijo también que la posta urgencia tenía un 95% de índice de satisfacción, otra gran mentira. Y así he hecho varias denuncias que han permitido mejorar la calidad de atención médica de los ariqueños. Ahí habría que incluir también el tema de los exámenes a los pacientes afectados por los polimetales, ¿no? Que también se falsearon o se escondieron los datos, digamos, reales de los resultados de esos exámenes. Qué terrible y qué vergonzoso, Enrique. Y esta cuestión no es política. Porque, ok, pongamos... No, es la salud de la gente, ¿no? Y pongamos un ejemplo de cada lado. Fíjese, el tema de esconder resultados de exámenes. Es un delito flagrante. Quien haya ordenado esconder los exámenes de personas contaminadas con metales pesados en Arica claramente es un delincuente. Así, de frente. Me importa un comino que sea médico, no médico, me da lo mismo. Es un delincuente y que pertenecía a la, ¿no es cierto?, política de la nueva mayoría. Pero así, para que no se piense que estoy tomando una posición política, también con la misma intensidad critico, cuando bajo el gobierno del presidente Piñera, el intendente Durana recibe una cuenta pública fraudulenta con datos que fueron absolutamente inventados. Eso también es un delito. Falser un documento público, como es la cuenta pública de salud, también es un delito. Seguro, claro. Bueno, es evidente que usted no debe tener muchos aplausos de parte del gremio de médicos que ha tenido responsabilidades administrativas, ¿verdad?, de dirección en la salud ariqueña, pero me imagino que también es un sentimiento que lo anima usted por los pacientes, por la preocupación por la salud de los ariqueños. No creo que sea un tema político, porque estamos hablando de cuestiones que son irregulares en el servicio público. Por cierto, o sea, claramente no es satisfactorio que un director de salud te dé vuelta la cara y no te salude, pero es mucho más satisfactorio saber de que cada vez que hay un accidente grave en Arica y los SAMU pueden llegar y actuar con un personal entrenado, bien equipado, cuando sabemos que ahora la radiocomunicación entre la ambulancia y el hospital funciona, porque en ese entonces, cuando hice la denuncia, la comunicación de las ambulancias con el hospital llegaba hasta la rotonda de la entrada de Utah. Cualquier accidente que iba más allá de la rotonda de Utah eran atendidos sin ninguna comunicación del hospital. Entonces, claramente, una cosa compensa a la otra, yo diría que compensa y avanza con creces, la satisfacción que recibo de saber que hoy día, por ejemplo, la contabilidad está saneada, una contabilidad fraudulenta afecta directamente la salud de todos los ariqueños, porque la planificación de salud depende del sistema financiero interno. Si usted tiene una contabilidad falseada, ¿cómo trabaja, cómo planifica, cómo programa, cómo gestiona la salud del hospital? Por lo tanto, el 2013, cuando conseguimos clarificar, y en eso también nos ayudó la Contraloría, la contabilidad del hospital, eso repercute en la salud de todos los ariqueños. Lo que siempre digo, uno como médico puede llevar salud y puede llevar un poco de satisfacción y recuperación de la salud a algunas personas, es cierto. Pero con buenas y correctas políticas sanitarias, los beneficiados son muchos más, Enrique. Bueno, si siendo médico ha tenido la capacidad y la decisión de velar por la salud de los pacientes de Enrique, me imagino que ahora que está pronto a titularse abogado, tendrá argumentos jurídicos mucho más potentes todavía para seguir defendiendo a los ariqueños. Por cierto, todos los requerimientos que estamos haciendo en el Ministerio de Salud, por cierto, aproveché mi estadía en Santiago para hacer algunos requerimientos al Ministerio de Bienes Nacionales, no tiene mucho que ver con salud tal vez, pero con argumentos jurídicos y con una visión de la realidad social que te da el conocimiento de las leyes, del ordenamiento jurídico, por cierto, y que pretendo colocar a disposición de los ariqueños también en todo ámbito y especialmente en salud. Yo no pretendo ir a trabajar a tribunales como abogado, pero por cierto que el ser abogado en algunas semanas más va a ser un buen complemento para defender a los ariqueños en el ámbito que sea. Doctor, el tiempo ya nos alcanzó, ha sido una conversación muy interesante, estoy seguro, para todos los televidentes. Así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y lo esperamos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a algunos comerciales y regresamos pronto con más noticias en Notivision. Noticias Caracol